Claro Nicaragua, empresa comprometida con sus colaboradores, clientes, socios y aliados comerciales, refuerza su protocolo de bioseguridad ante la crisis sanitaria del COVID-19. El protocolo se establece como parte de la campaña Prevenir es Vivir. Ante la crisis sanitaria que enfrentamos, en Claro Nicaragua tomamos todas las medidas de prevención para garantizar el cuido de todos y todas. Nuestros centros de atención al cliente están debidamente señalizados, además de contar con un anfitrión que garantiza las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. Claro que sí. Se han señalizado las sillas o espacios de espera a fin de evitar la aglomeración de personas y se prioriza a clientes mayores de edad y mujeres embarazadas. Asimismo, se solicita e ingrese a la tienda solamente la persona que realizará la gestión, quien deberá portar su mascarilla durante el transcurso de su visita. También Claro Nicaragua capacita a su capital humano con cursos online de bioseguridad. A su vez, habilitó espacios que priorizan el constante lavado de manos. Les han entregado mascarillas, protectores faciales y continúan promoviendo la modalidad de teletrabajo para personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas. Todo esto a fin de garantizar el bienestar de sus colaboradores. La empresa líder en telecomunicaciones pone a disposición de todas y todos el sistema de autoservicios donde las y los nicaragüenses podrán realizar gestiones de consultas sobre paquetes, contrataciones y efectuar pagos de productos y servicios varios. Todo esto desde la comodidad de sus vehículos. Los autoservicios están ubicados en el costado derecho de kilómetro 12.7, carretera Amasaya. Otro punto se encuentra de la rotonda Yenpol Yene, 500 metros al oeste, dentro del edificio de Claro Punto al Día. En un tercero frente a la Embajada de México en Altamira, siendo sus horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para Noticias 12, Gabriela Solano.